Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios Qué presencia tan espectacular hay, Solimar Estamos orgullosos, somos orgullosos de ser católicos, católicos hijos de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo Y a propósito de esto, Javier, ¿sabes qué se viene? Sí Se viene algo muy, muy importante y es que vamos a escuchar a un predicador muy especial de la casa, de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, de Radio Natividad Un sacerdote perteneciente y con orgullo a nuestra diócesis de San Cristóbal, ¿sabes de quién te estoy hablando? Sí, claro Cuéntame Ya está con nosotros el Padre Luis Toro, a quien vamos a recibir ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Misionero de la Misericordia en este año jubilar que estamos algunos días de dar por concluido este año jubilar de la Misericordia Más no así la Misericordia de Dios Recordemos que la Misericordia de Dios es renovada a todos ¡Ay, otra vez, otra vez! ¿Es renovada a todos? ¡Ah, respondan porque viene el Padre Luis y les va a hacer preguntas! Yo les estoy ayudando Así que por favor recibimos nosotros agradeciendo a Dios en esta noche tan espectacular Con la oación fuerte, agradeciendo a Dios y con fuertes aplausos ¡Al Padre Luis Toro! Buenas noches Que Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos Vengo de parte del Señor como sacerdote del Dios Altísimo A compartir la palabra del Señor Porque bueno, de un albañil se pide que sepa construir casa Que sepa pegar bloque, ¿verdad? De un profesor que sepa dar su clase De un pescador que sepa pescar Pues de un sacerdote, pues, que predique la palabra de Dios Así que no le vengo a predicar otra cosa, sino la palabra del Señor Y no quiero hacerlo sin antes invocar al Espíritu de Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Digan conmigo Santo y Divino Espíritu Destruye en mí Toda pereza espiritual Toda indiferencia Toda duda Todo miedo Lléname plenamente De tu luz De tu sabiduría De tu paz De tu gozo De tu alegría A ti Divino Espíritu Que eres Dios Y siempre nos acompaña A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos de los siglos Amén Y comenzamos esta enseñanza En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Vamos a comenzar leyendo la segunda carta a los Corintios Capítulo 6 Versículo 14 En adelante Segunda de Corintios, capítulo 6 Versículo 14 En adelante Vamos a ver Como San Pablo Nos viene a explicar Las dos opciones Que encontramos En el mundo Uno La oscuridad Las tinieblas Otra La luz Y hoy En esta noche De luz En contraposición A la noche De las tinieblas Que es esa noche Que llaman por ahí De las brujas O de que como es Eso que suena bonito Algo así como Algo así Bueno Yo no sé como se llama Pero yo sé que es eso Que trabajan Con Con esa que Que vuelan Que dicen que vuelan La noche De brujas De brujos En castellano La noche De Satanás Ustedes y yo Somos hijos De la luz Y venimos A escuchar La palabra De Dios Dios es la luz Para disipar Las tinieblas Del diablo Del pecado Vamos a oír Segunda De Corintios Capítulo 6 Versículo 14 En adelante Ningún compromiso Con el mal No se emparejen Con los que rechazan La fe Podrían unirse La justicia Y la maldad Podrían convivir La luz Y las tinieblas Podría haber Armonía Entre Cristo Y Satanás Que unión Puede haber Entre el que cree Y el que ya no cree Que tiene que ver El templo De Dios Con los ídolos Escuchen Escuchen Ustedes De nuevo Y vamos a gustar Esta palabra Vuelve a repetir No se emparejen Con los que rechazan La fe Ahí Deténganse ahí No se emparejen Con los que rechazan La fe En castellano El Señor Nos ha dejado A nosotros Algo para creer Y hay gente Que no lo cree Y dice la Biblia Ustedes y yo No debemos Emparejarnos Con ellos Debemos Separarnos De ellos Siga Podrían unirse La justicia Y la maldad Podrían unirse La justicia Y la maldad Siga Podrían convivir La luz Y las tinieblas Miren la pregunta Podrían convivir La luz Y las tinieblas La respuesta es No No podemos Vivir Unido Con las tinieblas O estamos En la luz O estamos En las tinieblas O aceptamos A Dios O aceptamos Al diablo Con quien Queremos vivir Siga Podrían Haber armonía Entre Cristo Y Satanás Podrían Haber armonía Entre Cristo Y Satanás Esta pregunta Es importante Cuando se acerca La noche De la bruna O la noche De Satanás Que incluso Ya Muy cerca De nosotros En Colombia Estaba viendo Un programa Ya hicieron Un templo A Satanás En Estados Unidos También Donde públicamente Las personas Van a adorar A Satanás Diciendo Queremos Entregarle Nuestra vida Al diablo Queremos 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 Que Él Sea Nuestro Dios En castellano Están Eligiendo Las tinieblas Hoy vengo A predicarles Hermanos Que la palabra De Dios Nos dice Que podemos Elegir Entre la luz Y las tinieblas Pero que no Podemos estar Para allí Y para acá Y todos Ustedes Y yo Hemos visto Con dolor Los que creemos Con angustia Como Venezuela Está siendo Invadida Por las tinieblas De una manera Muy especial A través De la brujería Muy De moda Los santeros Los avalados Los paleros Y esto Que por televisión También pasa El horóscopo La hechicería La brujería Todo esto Que la gente Está Como acostumbrándose Esta es La tentación Que tenemos Hoy día No solo En Venezuela Si en Venezuela Pero no solo En Venezuela Que todos Tenemos La tentación De irnos Con Las tinieblas Y no con La luz Jesús dice No puede Haber No puede Compaginar Cristo Con Satanás La luz Con las tinieblas Hoy tenemos Que elegir Vengo a denunciar De parte de Dios Este pecado Que está sucediendo En Venezuela La brujería Los santeros Babalaos Los paleros Tristemente Nos han invadido En nuestra patria No puede ser Tenemos que tomar Nosotros Una decisión Quien es la luz Mire como lo dice Juan Capítulo 8 Versículo 12 ¿Cuál es la luz Que ustedes Y yo tenemos Que seguir? ¿Cuáles son las tinieblas Que tenemos Que rechazar? Observemos Lo que dice Juan Capítulo 8 Versículo 12 Jesús Les habló De nuevo Diciendo Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No caminará En tinieblas Sino que tendrá Luz Y vida Ahí está Ahí está Lo que dice Jesús Yo soy La luz Del mundo El que me sigue Aquí está La clave El que me sigue No caminará En las tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida El que me sigue Ojo En castellano Significa Que el que no sigue A Jesús Está En la oscuridad En las tinieblas Y seguir a Jesús No se trata De decir Yo creo En Jesús Porque el diablo También cree Que existe Jesús Que existe Dios Y tiembla Seguir a Jesús Significa Algo más Que decir Yo creo En Jesús Observe Que Jesús Dice Yo soy La luz Del mundo El que Me sigue No caminará En tinieblas Mire como lo dice Allá Mateo Capítulo 6 Versículo 22 Para que Vayamos Teniendo una idea De la diferencia De las tinieblas De la luz Mateo Capítulo 6 Versículo 22 Jesús ya dice Yo soy La luz Del mundo Y que me sigue No anda En tinieblas Pero ojo Si no seguimos A Jesús Mire la oscuridad De la que habla Jesús Tu ojo Es la lámpara De tu cuerpo Si tus ojos Están sanos Todo tu cuerpo Tendrá luz Pero si tus ojos Están malos Todo tu cuerpo Estará en oscuridad Y si tu fuente De luz Se ha oscurecido Cuanto más Tenebrosas Serán tus tinieblas Y si tu fuente De luz Se ha oscurecido Cuán grandes Serán las tinieblas Jesús pone un ejemplo La lámpara De los ojos La lámpara Del cuerpo Son los ojos Pero si nosotros No tenemos La capacidad De ver Hay una oscuridad Grande En nosotros Todos ustedes Y yo Tenemos Una Una forma De ver A nivel espiritual Que se llama La luz de la fe Los ojos de la fe Por lo cual Usted y yo Podemos ver Las cosas Del espíritu Pero si Esos ojos Están vendados Que oscuridad Hay en nosotros Y Jesús dice Y la fuente De la luz Si esa fuente De la luz Está apagada Que gran oscuridad Ayúdenme a ver Cual es la fuente De la luz Para que ustedes No anden En la oscuridad Y para que Venezuela Y el mundo Pueda vivir En la luz Para siempre Y resplandecer La luz de Cristo En sus corazones Escuche como lo dice El salmista Salmo 119 105 ¿Cuál es esa fuente De la luz Para nosotros? ¿Cómo podemos detectar Cuál es la oscuridad Y cuál es la luz Y cómo poder elegir Por la luz? ¿Cómo hacer que nuestros Ojos del alma Que es la fe Puedan estar iluminados Y tener esa luz Y vivir en el mundo Y no seguir la oscuridad Sino la luz? Escuche el salmo 119 105 Para mis pasos Tu palabra es una lámpara Una luz En mi sendero Esa es la fuente De la luz La palabra de Dios Es la fuente De la luz Que nos abre los ojos A nosotros Y nos dice Que es lo bueno Y que es Lo malo Ahí está La palabra del Señor Ella es la luz Pues bueno Vengo a iluminarles En esta noche de luz Con la palabra de Dios Con Deuteronomio Capítulo 18 Versículo 9 Ella es la lámpara Ella es la fuente De luz Donde usted y yo Podemos ver Si estamos O no En la luz Porque cualquier persona Puede decir Yo estoy en la luz Gloria al Señor Aleluya Cualquier persona Puede decir Yo estoy en la luz Y el otro Está en la tiniebla Pero la fuente De la luz Es la palabra de Dios Y que nos dice Hoy esa fuente De luz La palabra de Dios A nosotros Cual es el rayo De luz Que nos ilumina Para contrarrestar La noche Esa noche De tiniebla De la noche De bruja Que mucha gente Ahora celebra Sin saber Que se trata De la fiesta Del diablo Escuche lo que dice De Deuteronomio Capítulo 18 Versículo 9 Cuando hayas entrado En la tierra Que ya ve Tu Dios Te da Cuando hayas entrado En la tierra Que el Señor Tu Dios te da Cuando en castellano Cuando seas un hombre Creyente Cuando seas un hombre De Dios Cuando seas un hombre De fe Que tendrás que hacer Y que no tendrás Que hacer Oiga Que ya ve Que tu Dios Te da No imites Las costumbres Perversas De aquellos pueblos Escuche Si eres un hombre Que has llegado A la tierra Que Dios te da Si eres un hombre De fe No imite La costumbre De los paganos No imite La costumbre De los hombres De las tinieblas Que viven sin Dios Dale Que no haya En medio de ti Nadie Que haga pasar A su hijo O a su hija Por el fuego Que nadie Practique Encantamientos O consulte A los astros Eso Eso Que pasa por televisión Que consultan A los astros Y que la gente Le gusta ver Con los horóscopos Y todo eso Siga Que no haya Brujos Ni hechiceros Que no haya Brujos Ni hechiceros Acaban de ver Que es la oscuridad Trabajar Con horóscopos Con brujos Con hechiceros Ahora descubren Cual es la luz Del Señor Darme cuenta Que eso existe Pero que eso es pecado Y la lámpara Para nuestros pasos Luce nuestro sendero Es la palabra de Dios Que me dice Tú Que has entrado En la tierra de Dios Tú Que te llamas cristiano Tú Que eres creyente Apártate de ahí Porque por ahí Vas por el mal Entonces tiene Un rayo de luz Que te indica Que ese no es el camino Siga Que no se halle A nadie Que se dedique A supersticiones Que no haya Nadie Que se dedique A supersticiones Esos que cargan Contras O que le ponen A los niños Contras En la mano O una Padre Eso no es malo Es una manita Roja Con una pipita Roja Y una manito Roja Y en la otra Una manito Negra Y eso es contra Contra Eso se llama Contra Dios Lo dice la palabra Del Señor Que no haya Nadie Que utilice eso Y pregunto ¿Y por qué Hay tantos Católicos Que lo utilizan? ¿Y cuántos Que se llaman Cristianos Que lo utilizan? Porque la oscuridad Ha invadido Sus ojos La fuente De luz Está destruida Y tiene una gran Oscuridad Dentro de sus ojos Que no es capaz De darse cuenta Que eso es de Satanás Eso está prohibido En la Sagrada Escritura ¿En cuántas Casas En la puerta Existe la mata De Sábila? Detrás de la puerta La herradura De burro Podrían colocar Mejor un burro Que más fuerte Que la herradura Más guapo Oye ¿Por qué Ponemos Nosotros Toda esa Superdición Es en la casa? ¿Por qué Creemos En eso? Y la mayoría Del pueblo Ha crecido En la superstición Y está Prohibido Y la gente Piensa que eso Es algo normal Me contaba Mi hermana Que por allá En Sabaneta de Barina Donde vivíamos En Sabaneta de Barina Que vivíamos Ella tenía Un jardincito Un jardincito Y entonces Siempre Las maticas Que sembraba La gente Gente mala Gente mala No quiere ver Ojos bonitos En cara ajena Le destruía El jardincito A mi hermana Siempre Se le marchitaban Las maticas Le hacían alguna maldad Para destruirla Y todo el tiempo Con lo mismo Al fin dijo Le voy a echar Una broma De esta gente Como allá Allá No Aquí creo que no Como allá En Sabaneta La gente Es muy supersticiosa Agarró Bucuna Una cabullita roja Y la puso En la pata De la mata Santo remedio Más nunca Le metieron Mano a la manita A la matica ¿Por qué? Porque eran Supersticiosos Y cuando vieronla Dijeron No Papá Esto es brujería A mi no me van a pecar La gente Le tiene miedo Y la gente Cree en la superstición Pensaba que eso Era una brujería Mi hermana Le he echado una broma Para que la dejaran De molestar Como la gente Es supersticiosa Andan creyendo En boberías En tonterías Le pongo un ejemplo Para que vean Lo que son Los supersticiosos Dice que Dice que Allá Periveca O están los locos ¿Cómo que llama eso? Bueno Donde están los locos No me acuerdo ¿Cómo que llama eso? Bueno Se llenó Se llenó mucho Y tanto Que no había Espacio Entonces dijeron Los encargados De allá Del manicomio Dijeron Tenemos que sacar A unos locos Vamos a sacar A los más A los más cuerdos Y los sacaron Los más cuerdos Y ahí vamos A llevarlos Fichando Para ver Sí El director Estaba pendiente De irlo fichando Un día Llegó uno De los locos Corriendo Y llegó Y le dijo Señor director Le traigo Una mala noticia ¿Qué pasó? Mi compañero El que salió Conmigo está Loco 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 De remate ¿Sí? Seguro Ay no puede ser Y eso ¿Por qué está loco? Digo Mire señor Director Es que mi compañero Se ha parado Allá En San Cristóbal En San Cristóbal Se paró Por el centro cívico Ahí por donde pasan Los carros Se paró En la mitad De la carretera Y comenzó A decir Yo soy un poste La luz Yo soy un poste La luz Y está peligrando Que lo mate Un carro Y le dice El director ¿Y usted por qué No me lo trajo? Digo Sí ¿Para que me pegue La corriente? Eh Le tuvo miedo Al otro loco Porque el loco Decía Yo soy un poste La luz Y él le creía Que era un poste La luz Así están Los supersticiosos Los supersticiosos Cuando ven Una mata de sábila O cuando ven Algo Una herradura burro Cuando ven Un acuerdito Y de cosas Entonces Andan creyendo En tontería Están más locos Que los locos Porque están creyendo En el poder De las tinieblas Y no están creyendo En el poder de Dios Y dice la Biblia Cuando usted entre A la tierra de Dios Cuando sea verdadero Cristiano Leo de ti La hechicería Leo de ti La mata de sábila Leo de ti Esas caullitas Verdes, amarillas Rojas, negras Que se colocan En el hermano Para la protección Y oh Ojo Que eso está Tan de moda Que pareciera Que se ha metido De lleno Ahorita Ahorita Se ha metido De lleno En todo Pero de manera especial Se ha metido De lleno En los militares A lo mejor Hay un militar Que me está Escuchando Y me diga Señor cura Yo no estoy Metido en eso Está bien Te felicito Pero veo Que se están Contaminando Los militares Con la superstición Esto Con los santeros Con los babalados Y los paleros Porque le prometen Dos cosas Uno Limpieza Y dos Protección Y cuantos Están Cayendo En eso Militares Que me escuchan La protección Más grande Es Dios La limpieza Más grande Es cuando Nosotros Nos arrepentimos Y buscamos La misericordia Y el perdón De Dios Y no debemos Estar creyendo En santeros En babalados En brujos Por eso Hoy está invadiéndose Venezuela De todo eso Gracias A que estamos Creyendo Como el loco En aquellos que dicen Yo soy un poste La luz Y no debemos Estar creyendo En esas tonterías Y le damos Pie a eso Y también A los políticos Que me escuchan No dejemos Invadir La política De esto Porque pareciera Que los políticos Están desviando A la superstición Para que el diablo Les dé Fuerza Para que el diablo Les dé Apoyo Y esto No es correcto Sigue leyendo Lo que dice La Biblia O consulte Los espíritus Que no se halle Ningún adivino O quien pregunte A los muertos Que no se halle Ningún adivino O que pregunte A los muertos O que consulte A los espíritus Aquí bajando De San Cristóbal Allá hay Allá hay Un espiritista Y cuánta gente Va a operarse Espiritualmente Uy padre A mí me operaron Espiritualmente Fue El doctor José Rigorio Hernández Mire padre Yo voy a un muro Pero ese brujo Es bueno Es espiritista Pero ese no es malo Porque no invoca A los espíritus malos Invoca a los espíritus buenos Mire lo que dice La Biblia Y la Biblia Es la lámpara Es la fuente De la luz Que le permite Ver cuál es La claridad Cuál es La oscuridad Que es lo bueno Y que es lo malo Estás engañado La Biblia dice Que nadie consulte A los espíritus Que nadie consulte A los muertos Esto es pecado A los ojos de Dios Siga leyendo Porque Yahweh Aborrece A los que se dedican A todo esto Escucharon Porque Yahweh Aborrece A los que se dedican A todo eso Pecado mortal Yahweh Aborrece Ahora Escuchenme bien Cuantas personas Dicen Pero es que Eso no es malo A mi no me parece Que sea malo Además Yo voy a un brujo No para poner A caminar en cuatro patas A otro Para que se le caiga A la carne A pedacitos Yo voy a un brujo Para buscar La salud De mi cuerpo Porque Ese brujo Es muy bueno Y a mi me lo recomendó Doña Petra Que esa trabaja En la iglesia A mi que me importa Padre Pero eso no es pecado Porque yo no voy a hacer Nada malo El pecado Donde está En que usted Está desobedeciendo La orden de Dios De sobra Sabemos Que existe el diablo Y que tiene poder Pero que no tiene más poder Que Dios Porque utilizar el poder De Satanás El pecado Es utilizar El poder de Satanás Cuando la Biblia Lo prohíbe Dios en su palabra Lo prohíbe Siga Y los expulsa Delante de ti A causa de estas Abominaciones Tú En cambio Tú en cambio Cristiano Que me oyes Tú en cambio Te portarás bien En todo Conllave Te portarás bien En todo Conllave Tu Dios Tu Dios Él conoce tu mente Conoce tu corazón Tu pasado Tu presente Y tu futuro Estamos en el año De la misericordia Si has practicado La hechicería La brujería Si has ido A los babalados Si has ido A los santeros A los paleros Si has creído En horóscopo Si has participado En cualquier cosa Esa de brujería De magia negra Magia blanca Magia no sé qué Eso es un pecado Y el Señor En el año De la misericordia Quiere levantarte De allí Para que le sigas Por el camino De la salvación Escucha lo que viene Esos pueblos Que vas A desalojar Escuchan A hechiceros Y a divinos Esos pueblos Paganos Escuchan A hechiceros Y a divinos Ustedes no Pero a ti Ya ves Tu Dios Te dio Algo diferente Te dio Algo diferente Oigan lo diferente Escuchen Que es lo diferente Ya ves Hará que se levante Para ti De en medio De tus hermanos Un profeta Como yo A él Habrán de escuchar Ahí está Se levantará Un profeta Cristo Jesús A él Han de escuchar Por eso Jesús dijo Yo soy la luz Del mundo El que viene a mí No anda en tiniebla Sino que tendrá La luz De la vida Ese es el profeta A que debemos escuchar Él nos ha predicado La palabra de Dios Él nos ha dejado La sagrada escritura Y ustedes y yo Debemos escuchar Ojo No debemos estar Escuchando A los Por ejemplo Usted encuentra Un santero Eso que Andan vestiditos De blanco Que dicen Que son Santeros Santicos Y santazos Pero que Eso no es malo Que eso es bueno Que puede ser católico Puede estar en eso también Y usted se pone A creerle Porque le dice No Eso no es malo Y le comienza A guiar Y a orientar Para que venga El espíritu De no sé quién Para que lo proteja No sé qué más Para que tenga Prosperidad Para que tenga Dinero Para que tenga Y usted comienza A creerle ¿Sabe qué dice La Biblia En Lucas capítulo 6 Versículo 39? Óiganlo Aquello que le gusta Escuchar A esa gente Y piensa que es algo bueno Porque le creen A lo que ellos dicen Como dice Lucas capítulo 6 Versículo 39 Advertencia de Cristo Para nosotros Jesús Les puso también Esta comparación ¿Puede un ciego Guiar a otro ciego? ¿Puede un ciego Guiar a otro ciego? Ciertamente Caerán ambos En algún hoyo Ciertamente Los dos Caerán En el mismo hoyo Hermanos queridos No puede un ciego Guiar a otro ciego Una persona Que se ha salido De la fe Que tiene los ojos De la fe Cegados No puede guiarte Por los caminos De Dios Siempre te llevará El error Y mire Como lo dice San Pablo En primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 14 En adelante Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 14 Para el que quiera Escuchar hoy En esta noche Hermosa Escuchar la palabra De hoy Y tener un rayo De luz Que ilumine su mente Y su corazón Oiga lo que dice San Pablo A los Corintios Por lo tanto Hermanos muy queridos Huyan del culto A los ídolos Hermanos muy queridos Huyan del culto Huyan del culto De los ídolos De los ídolos Ídolos son Dioses Falsos Que no son dioses Pero que la gente Cree que son dioses Huyan del culto De los ídolos Y aquí viene Subrayo Para los Santeros Babalaos Y paleros Que nos están destruyendo Fuertemente En nuestra patria Si hay un Santero Un Babalao Un palero Un brujo Que me está escuchando Es contigo La cuestión Oiga lo que hoy Te dice Dios Dale Por lo tanto Hermanos muy queridos Huyan del culto A los ídolos Huyan Como huyen Cuando ven Un arma panare Una culebra Bien brava Huyan Como ven Un toro bravo Huyan Siga Les hablo Como a personas Sensatas Les hablo A la gente Inteligente Que me está Escuchando Siga Juzguen ustedes Mismos Lo que voy a decir Juzguen ustedes Mismos Lo que voy a decir Dice Pablo La copa De bendición Que bendecimos No es comunión Con la sangre De Cristo Pregunta Es pregunta Perdón No es comunión Con la sangre De Cristo Repítamelo La copa de bendición Que bendecimos No es comunión Con la sangre De Cristo Pablo pregunta Como es que entramos En comunión Con Cristo Con la sangre De Cristo Con la copa De bendición Siga Y el pan Que partimos No es comunión Con el cuerpo Con el cuerpo De Cristo Pablo dice Quiere entrar En comunión Con Cristo A través A través del pan A través de la copa De bendición Siga Así Así Siendo muchos Formamos Un solo cuerpo Un solo cuerpo Fíjense En los israelitas Para los paganos Para los paganos Para los babalados Para los santeros Para los paleros Para los brujos Paren la oreja Con esto No quiero decir Que la carne Ofrecida al ídolo Sea realmente Consagrada O que el ídolo Sea algo Siga Pero los sacrificios De los paganos Van ofrecidos A los demonios Y no A Dios Deténganse ahí Repítalo de nuevo Despacio Pero Los sacrificios De los paganos Van ofrecidos A los demonios Babalado Palero Y santero Brujo Que me escuchas Aunque digas Que no Tus sacrificios Que haces Van ofrecidos A los demonios Y no a Dios No digas mentiras Porque ellos Ofrecen un pollo Y se comen Carne del pollo Cruda Y porque tienen Que beber su sangre Porque matan Un gato Y hacen lo mismo Y porque algunos Que van avanzando Matan Un niño Y hacen lo mismo Repítalo de nuevo Pero Los sacrificios De los paganos Van ofrecidos A los demonios Y no a Dios Y no a Dios Hay el rayo De luz De Dios Que quiere entrar A tu mente Y a tu corazón Y si eres verdadero Cristiano Déjate invadir Por la luz divina Que te dice Todos esos sacrificios Van ofrecidos Van ofrecidos Van ofrecidos A los demonios Y no a Dios Pero Como ellos Trabajan con el diablo Vienen con la mentira Y el engaño Y le hacen creer A la gente Y dicen no Eso se lo ofrecemos Nosotros a Dios No A Dios Se le ofrece Un único sacrificio Que es el del cuerpo Y la sangre De Cristo Que es el que Nos puede salvar Tal como lo dice Hebreos Capítulo 10 Versículo 9 Así lo dice El único sacrificio Que nos puede salvar Es el de Cristo Ya lo vamos a leer Pero estos sacrificios Van dirigidos A los demonios Y no a Dios Siga No Y no quiero Que ustedes Entren en comunión Con los demonios No quiero Que ustedes Entren en comunión Con los demonios Ven cual es El querer de Dios No entren en comunión Con los demonios No puede ser O eres cristiano O eres satánico Porque tiene que estar Practicando Cultos satánicos Ahora ven el daño Que nos han hecho Cuando Han Invadido A Venezuela Con los santeros Con los babalados Con los paleros Con los brujos Y nos hacen creer Que no es malo Y esas personas Esas personas Que dicen Que no es malo Es porque La fuente de luz Está apagada Es porque No han dejado Invadir la luz De Dios En su mente Y en su corazón Escúchelo como dice San Pablo Como sigue No pueden beber Al mismo tiempo De la copa del Señor Hermanos No pueden beber Al mismo tiempo De la copa del Señor Y de la copa de los demonios Decida Decida O con la copa del Señor O con la de los demonios Siga Ni pueden tener parte En la mesa del Señor Y en la mesa de los demonios Se lo traduzco en castellano No puede ir a la Eucaristía E ir a un brujo No puede ir a la Eucaristía Y ser santero Babalado No puede ser palero No puede ir a la Eucaristía Y estar celebrando La noche de brujas No puede ir a la Eucaristía Y ser cristiano Y vistiendo a su hijo En la noche de la oscuridad De las tinieblas El día de Satanás Vistiéndolo de brujo O lo que sea Decida Tiene que elegir entre una cosa y la otra Tiene que hacer como el borrachito Que llegó a la buceta Llegó a una buceta Y se paró en el medio de la buceta En el pasillo Y dijo De la mitad para acá Son ladrones Todos De la mitad para acá Son homosexuales Y uno que estaba a aquel lado Dijo Se paró bravo Y dijo Un momentico Exijo más respeto Yo no soy Ningún ladrón Y le dio el borrachito Muy bien Pase para el otro lado Decida ¿Para dónde va a agarrar? Hermano Decida No puede participar De la mesa de Dios Y la mesa de los demonios No puede ir a la Eucaristía Y celebrar La noche De cómo es que se llama eso? Halloween Algo así Algo así Suena bonito Pero no sé qué es Pero La noche del diablo No se puede hacer No han visto en San Cristóbal Lo que ha pasado Esa noche del diablo Cuánta gente se ha matado Cuántas cosas han sucedido Ojo Miren cómo dice el Señor Para los que quieren seguir en esas cosas Escuchen lo que dice el Señor ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Quieren provocar los celos de Dios? Ahora comprenden por qué Dios es Dios ha manifestado estar molesto Que ustedes hoy y yo nos preguntamos ¿Por qué Dios parece que no escucha a los venezolanos? ¿Por qué los venezolanos como que pedimos y pedimos y nada sucede? ¿Ustedes no se han preguntado por qué Venezuela va de mal en peor? ¿Ustedes no han visto cómo nos vamos hundiendo? Y pareciera que no tenemos salida Y nos vamos asfixiando Escuchen lo que dice la Biblia Han provocado la ira del Señor Porque los venezolanos Agarraban costumbre a ir a los brujos Incluso Las viejitas que van a misa Y los que no son viejitas también Porque Incluso los políticos Han dejado entrar Y han apoyado Los santeros Los avalados Y los paleros Y han hecho ritos satánicos en Venezuela Consagrando a Venezuela Al diablo Y todavía nos preguntamos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuántas veces ustedes y yo lo apoyamos? Celebrando la noche de brujas Cuando uno celebra esas cosas Está apoyando en cierta manera ¡Ojo! El día en que los venezolanos Aprendamos a orar Y apartarnos de eso Calmaremos lo que dice la Biblia Los celos de Dios Porque hemos despertado los celos de Dios Porque Dios no quiere que ofrezcamos Culto Sacrificio A otros dioses Menos a Satanás Porque todos los sacrificios Van ofrecidos a Satanás Menos El ofrecido a Dios Y todavía nos preguntamos ¿Qué haríamos los venezolanos? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Porque no creemos en la palabra de Dios Porque la oscuridad Ha invadido nuestros ojos Nuestra mente Y nuestro corazón Y porque nos están guiando unos ciegos Y si un ciego Guía a otro ciego Los dos caen en el mismo hueco Y lo peor es Que los que están en la oscuridad No se dejan iluminar por la luz de Dios Y se ponen bravos Delicaditos Cuando se les dicen las cosas ¿Saben por qué? Porque no están acostumbrados A escuchar la palabra del Señor Y puede ser que alguno Este molesto por lo que estoy diciendo Claro, si aquí hay un brujo Tiene que estar molesto O si me está escuchando Tiene que estar molesto Allá en mi pueblo Había un brujo Un brujo que el día me puse a predicar Así se puso bravo En mi pueblo había un brujo Y me puse a predicar Y se puso bravo Él me escuchaba Porque estaba El sonido llegaba hasta allá Y le contaron Cuando un día llegué yo A celebrar la misa Y dijo Una señora me dijo Ay padre Tenga mucho cuidado Porque el brujo está bravo con usted Y sabe que me mandó Le mandó a decir conmigo Que pilas Porque usted se estaba metiendo con él Y él trabajaba con el cachugo Y yo le dije Dígale al brujo Que si él trabaja con el cachugo Yo trabajo con aquel Que le pisó la cabeza al cachugo Y lo venció Cristo Jesús Y soy sacerdote del Dios Altísimo Y el brujo me mandó a decir Ajá Que se atenga las consecuencias Ya verá lo que le voy a hacer Y la gente Ay padre Cuidado Le dije No sabe que yo tengo Un protector Un guardaespaldas No sabe que yo tengo A alguien poderoso Que me cuida A los días El brujo quedó ciego Y a los poquitos días murió Él me retó Y dijo que iba a hacerme Cosas a mí Para destruirme Yo tengo Un abogado Que me defiende Nunca está ocupado Siempre me atiende Nunca pierde un pleito Todos los ganan ¿Quieren saber su nombre? Jesús se llama No le crean Ni le tengan miedo A los brujos Están trabajando Con Satanás Sí Pero Dios dice Que él es más fuerte Que Satanás Y que él Ha vencido al diablo Y ustedes y yo también Tenemos que vencer al diablo Y para eso Es esta noche de luz Para que sepamos Vencer Las tinieblas Con la luz ¿Acaso no dijo Jesús Allá En Mateo capítulo 5 Versículo 13 Ustedes son la sal de la tierra Ustedes son la luz del mundo Brille su luz Para que los hombres la vean Somos la luz de Cristo Si creemos en su palabra Y tenemos que transmitir Esa luz de Cristo A los demás Y no dejarnos engañar Escuche si no Prestamos atención A la palabra de Dios Escuche lo que dice la Biblia Si usted es cristiano No le presta atención A la palabra de Dios Si usted es santero O abalado O brujo Que me está escuchando No se moleste No se moleste Escuche lo que le voy a leer De la palabra de Dios De Juan Capítulo 8 Versículo 43 Al 44 No debemos creerle A los brujos A esto que trabajan Con Satanás No se dejen engañar Miren lo que dice La Biblia Juan 8 Del 43 Al 44 Por que no entienden Mi lenguaje Jesús dice Por que no entienden Mi lenguaje Mi palabra Por que no pueden Acoger mi mensaje Por que no acogen Mi mensaje Ustedes tienen por padre Al diablo Escuche El que no escucha El que no escucha Acoger mi mensaje Ustedes tienen por padre Al diablo Se lo traduzco En castellano Hoy les estoy Predicando La palabra de Dios Y puede ser Hermano Que usted me está Escuchando Y esté bravo Conmigo Por lo que le estoy Diciendo Y pueda decir Este cura Está diciendo mentiras No estoy de acuerdo Y Jesús dice Por que no acepta Mi mensaje Por que no acepta Mi palabra Acaso no le estoy Dando capítulos Y versículos De la Biblia El que no lo acepte El que no lo escuche Tiene por padre Al diablo Que lo tiene Cegado Que no le deja Ver Que no le deja Abrir el entendimiento Y que le permite Estar en la oscuridad Y en la oscuridad Hay problema Porque cuando la persona Está en la oscuridad No ve Mire Nosotros estábamos Estábamos pequeños Y papá Trabajaba Como a Siete kilómetros En la casa No había luz Nos alumbrábamos Con una lámpara De kerosene La poníamos Encima De la pared Pero al pasar La puerta Al pasar la puerta Pues El palo Donde estaba Agarrada la puerta Le hacía sombra Y en el piso Quedaba una sombrita Todo era luz Y aquí había Una sombrita Y nosotros Estábamos Compartiendo Unos en la cocina Al otro lado De la puerta Y otros Acá en la sala A este lado De la puerta La lamparita aquí El palo Hacía una sombrita Iba a mi hermano Que ahora es diácono Permanente Y que está Trabajando en marina Y en ese tiempo Pues no No era diácono Estaba Estábamos Chamos Iba caminando Y puso el pie Completico En la sombrita Del palo Que tenía La puerta Cuando escuchamos Pegó un berrido Y un salto Saltó Y volvió a caer Y volvió a pegar Otro berrido Y saltó de nuevo Era una mapanare Era una culebra Que lo mordió ¿Por qué lo mordió? Porque en la oscuridad No se ve Nada En la luz La hubiese visto En la oscuridad No se ve Hermanos queridos Miren Si usted está En la oscuridad Usted está En un cuarto Y usted le pregunta ¿Cómo está el cuarto? ¿Limpio o sucio? Ahí depende De la imaginación Y de las palabras Que usted tenga Usted puede decir Está limpio Prendamos la luz Puede estar lleno De cucarachas Ranas Y sapos Y culebras Pero como está En la oscuridad Usted no lo ve Por eso dice Jesús Que los ojos Los ojos Que nosotros tenemos Debemos mantenerlos abiertos Los ojos de la fe Para que No entren Ranas Sapo Jucaracha Es decir El pecado De nuestra vida Y vivimos Como si no Tuviésemos Pecado Hermano Voy a mostrarle Un poquito De la oscuridad Que hay en nosotros Porque hoy Es la noche De luz Para salir De esa oscuridad Escuche Como dice Segunda De Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 En adelante Segunda De Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 En adelante Oscuridad Que hay en medio De nosotros Y que tenemos Que disipar Con la palabra De Dios Segunda De Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 En adelante Destruyamos La oscuridad De nuestra vida Que hay Escuche Has de saber Has de saber Que en los últimos días Que en los últimos días Vendrán momentos difíciles Vendrán momentos oscuros Difíciles Noches oscuras Los hombres serán egoístas Egoísmo Oscuridad Amantes del dinero Amantes del dinero Amaros Oscuridad Farsantes Farsantes Orgullosos Orgullosos Chismosos A caramba Diga Rebeldes con sus padres Hijo Escuchen Hijo La oscuridad Que hay en los jóvenes Los jóvenes rebeldes Con sus padres Están en la oscuridad Ingratos Ingratos Sin respeto A la religión ¿Cómo? Sin respeto A la religión No respetar La religión Es un pecado Es vivir En las tinieblas En la oscuridad ¿Cuánta gente Dice La religión No salva a nadie? La religión No es importante Y cuánta gente Está en contra De la religión Hablan mal De la religión Y eso es una oscuridad Y eso es vivir En las tinieblas Y eso es pecado Y cuánta gente No lo cree Cuánta gente Se mete en contra Ahorita lo hemos visto En Venezuela Contra el cardenal Contra los obispos Contra los sacerdotes Y le hacen creer Al pueblo Que están en la luz Reciban un rayo De luz de Dios Quien está en contra De la religión Vive en la oscuridad Está en contra De lo que Dios Ha dejado Para que la luz De Dios Llegue A los corazones Del ser humano Siga No tendrán cariño Ni sabrán perdonar Serán calumniadores Calumniadores Desenfrenados Desenfrenados No tienen freno Para nada Crueles Crueles Enemigos del bien Enemigos del bien Traidores Traidores Sinvergüenzas Sinvergüenzas Vagabundos Razas de fibro A sepulcro Blanqueados Llenos de orgullo Llenos de orgullo Más amigos De los placeres Que de Dios Más amigos De lo que le place De lo que le gusta Que de Dios Es decir Aquella persona que dice Yo no voy a misa Porque no me gusta Yo no me confieso Porque no me nace Yo voy a parranda Porque me gusta Yo voy a la fiesta Porque eso si es Disfrutar la juventud Más amigos De los placeres Que de Dios Siga Ostentarán Apariencias De piedad Ostentarán Apariencias De piedad Pero rechazarán Sus exigencias Pero no están De acuerdo Oscuridad es Que usted Esté en la iglesia Que usted Se llame cristiano Pero que no obedezca Lo que manda La santa madre iglesia Pero que no obedezca Los mandatos de Dios Y diga Yo soy cristiano A mi manera O soy cristiano Light Moderno Eso es oscuridad Evita a esa gente Evita a esa gente Termino con Juan Capítulo 8 Versículo 47 El que es de Dios Escucha las palabras De Dios Ustedes No las escuchan Porque no son de Dios Repítelo de nuevo El que es de Dios El que es de Dios A ver hermanos Todos los que aquí Están presentes Me están escuchando Si usted Es de Dios ¿Qué pasa? Escucha las palabras De Dios Escucha las palabras De Dios Que le he leído Y le he predicado En esta noche Ustedes No las escuchan Y si ustedes No las escuchan Porque no son de Dios Es porque no son de Dios ¿Se acuerdan Lo del borrachito? Escoja Para acá O para acá Pero si No quiere estar aquí Estará para acá Si es de Dios Le he predicado La palabra de Dios Para que crean Si no son de Dios Entonces No escucharán La palabra de Dios Y si se molestó Porque le he predicado La palabra de Dios Pila Puede ser Que usted Estén en el bando De los que no son de Dios Hermanos queridos Sabemos Que estamos Hoy en la noche De luz Y pedimos a Dios Que disipe Las tinieblas Pónganse de pie Como sacerdote Del Dios Altísimo Misionero De la misericordia Envejado por el Papa Quiero Hacer una oración Por Venezuela Por ustedes Por su familia Donde Pidamos a Dios Que destruya El poder de las tinieblas Y que haga Que su luz Impere Y venza Te invito A hacer oración Tal como Jesús dijo Cuando vayas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora En los secretos Cierra tus ojos Relájate Respira lentamente Y profundamente Simplemente Recuerda Lo que dice La palabra de Dios Acaso No va a ver El que hizo El ojo O acaso No va a oír El que hizo El oído Toma conciencia Que existe un Dios Dios de Abraham Dios de Isaac El Dios de Jacob El Dios de los apóstoles El Dios de nuestros padres El que hizo El cielo La tierra El mar Y cuanto lo llena El que tiene Todo el poder Toma conciencia Delante de quien estás Y el dijo Donde dos o más Se congreguen En mi nombre Allí estaré En medio de ellos Y todo lo que pidan Se le concederá Yo voy dirigiendo La oración Y ustedes Me van siguiendo Mentalmente Y con el corazón Papá Dios Sabemos que estás Aquí con nosotros Que nos mira Y nos escucha Te damos la gloria El honor El poder La oración Que solo tú mereces Pues solo Tú eres Dios Y no hay otro Eres el único Dios Dios vivo Y verdadero Que existe desde siempre Y vive para siempre Dueño y Señor De nuestra vida Reexamina la mente Y el corazón De cada uno De los presentes Tú sabes Tú sabes la fe Que hay dentro De nosotros Y el amor Que hay hacia ti Soberano y eterno Señor Con humildad Hoy reconozco tu grandeza Y mi pequeñez Hoy te entrego Mi vida Mi pasado Mi presente Y mi futuro Hoy acudo a tu misericordia Para pedirte perdón Por todos los momentos De oscuridad De pecado Que ha existido En mi vida Sobre todo De brujería De hechicería De superstición Y hoy te pido perdón Por todos los pecados De hechicería De brujería De superstición Que ha existido En Venezuela Que muchos hermanos Han practicado En nuestra patria Soberano y eterno Señor Acudimos a ti Para pedirte piedad Misericordia Para pedirte Que venga el auxilio De nuestras necesidades Padre omnipotente Dios del amor Y de la misericordia Como sacerdote tuyo Dios altísimo Imploro de ti Bendición especial Sobre Venezuela Destruye Soberano Y poderoso Dios El poder De las tinieblas Rompe Todas Cadenas Tumba Toda barrera Que nos impide Entrar En contacto Contigo Rompe todo pacto Que se haya hecho En Venezuela Con Satanás A través De la brujería De los babalaos De los santeros De los paleros De la superstición Soberano Señor Ten piedad De Venezuela Con tu luz Abundante Destruye El poder De las tinieblas Que tu espíritu Sople Desde los cuatro Puntos Cardinales Y venga En auxilio De los venezolanos Oh si Soberano Y eterno Dios Tu siempre Ha levantado A tu pueblo Que acude Hacia ti Escucha Nuestro Clamor Dios De Abraham Dios De Isaac Dios De Jacob Dios De nuestros Padres Escucha Nuestra Súplica Y ven En nuestro Auxilio Oh Soberano Señor Date prisa En socorrer A Venezuela Venezuela Vence Y destruye El poder De las tinieblas En nuestra patria Que tu espíritu Guie Ilumine Acompañe Acompañe Libere Y sane A Venezuela Y a todos Los venezolanos De la maldad Del pecado De la oscuridad De la idolatría Santo y soberano Señor Somos tus hijos Con el corazón En la mano Te rogamos Escucha Nuestro Ruego Padre Y como Misionero De la misericordia Enviado a Venezuela Por tu Representante El Papa Francisco Quiero ejercer Hoy Mi sacerdocio En medio De tu pueblo Bendiciéndoles De parte Tuya Y que con esta bendición Padre Unipotente Sea destruida Las tinieblas Del pecado De la maldad Del odio De la división De la discordia Del egoísmo De la envidia Soberano Señor Que mis manos Sean tus manos Quiero bendecir A tu pueblo Desde lo más profundo Desde lo más profundo De mi corazón Bendicele Desde el cielo Y acompáñele Siempre El Señor Este con ustedes La bendición Del Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Sobre su familia Sobre Venezuela Y el mundo Y les acompañe Para siempre Viva Jesucristo Viva la luz Del mundo Aplauso para nuestro Señor Jesucristo